En esta tarde, aquí en Suteba, porque estamos a minutos de que inicie un momento muy, pero muy especial. Bueno, Silvina, contanos quién te acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, estamos acá. La verdad que muy contentos porque, bueno, desde la Secretaría de Género, ahora vamos a tener la presentación del libro de Graciela, Justicia Poética, y la verdad que, bueno, muy contentos que ella haya venido a salto a su ciudad natal, a Suteba, a presentar su libro. Bueno, primero, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Queremos que nos cuente qué significa hacer esta presentación del libro y si nos puede contar un poquito del contenido, mejor todavía. Este libro es muy importante para mí, para mi vida personal, y también es muy importante estar hoy acá, como dice Silvina, en la tierra donde nací. Y bueno, es una forma de volver a través de la poesía, de la literatura. Así que muy movilizada, muy expectante por lo que va a pasar. Y en cuanto al libro, bueno, justamente se cuenta una etapa de mi vida bastante dolorosa, que por suerte a veces en la vida real no es que existan los finales felices, pero sí existen los desenlaces felices. Entonces eso es importante también. ¿Es el primer libro que presentás? Sí, es el primer libro íntegramente de mi autoría, así que también es algo muy especial. Esperé mucho para publicar, pero bueno, finalmente llegó el momento. ¿Por qué la elección de aquí, de las oficinas de Suteba? Bueno, yo soy docente, soy directora de una escuela de reingreso. Los sindicatos docentes son una bandera muy importante que hay que defender, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces que Silvina me haya facilitado estas instalaciones, que Suteba me haya dicho que este era un espacio para presentar mi libro, es doblemente feliz porque es la literatura, la poesía, que soy profe de lengua y literatura y estar en mi ciudad y estar en un sindicato docente para mí es como un combo perfecto. Hablaste de la situación que estamos atravesando hoy en la actualidad en nuestro país. Por esa situación, la presentación del libro hoy, ¿tiene un significado más relevante? Sí, sin duda. Sí, a ver, la poesía y el arte en general es resistencia, es lucha y justicia poética justamente habla de una lucha que si bien podría parecer individual, es colectiva porque toda lucha, cuando uno lucha no lucha por uno solo, lucha por todos. Entonces creo que eso también aparece en el libro, ¿no? Como que nadie se salva solo. ¿Dónde podemos obtener el libro? El libro está editado por Ediciones Tinta Libre, bueno, yo también tengo algunos ejemplares y en Instagram, yo también tengo un Instagram, arroba gran nieto, donde también pueden contactarme y demás y hacerme todas las preguntas que quieran porque creo que se trata de eso, de estar cerca de los lectores, posibles lectores. ¿Vamos a encontrar poesía o algo más? Los géneros suelen ser como arbitrarios, ¿no? Julieta Pinasco, que fue la persona que hizo el prólogo y que trabajé con ella este libro, me dijo algo que a mí me pareció un halago, me dijo, este libro es inclasificable, por lo tanto, hay poesía, es un lenguaje poético, pero hay muchas otras cosas, aparece la lucha, la justicia, las maternidades deseadas, ¿no? Toda esa lucha también y bueno, y aparece la justicia como una posibilidad. Bueno, Silvina, un momento fundamental, importante y como bien decía, ella es en un momento también importante de la historia de nuestro país. Sí, exactamente donde, bueno, como decía Graciela, como se llama el libro, el título, lucha, y bueno, si lo asociamos con el sindicato y con lo nuestro, es siempre la lucha por todos y por todas y nunca individual. Hablamos también de esto, ¿no?, del sindicato, de que siempre tienen una lucha o un objetivo. En un momento donde se habla del arte, en términos por ahí tal vez un poco que no hay que apoyarlos tanto, también tiene un sentido importante esa presentación. Bueno, eso da cuenta, ¿no?, de dónde uno se para, qué banderas decide defender. Y bueno, siempre resistiendo a través del arte. Bueno, quiero quedar con eso, los felicito, te felicito, muchísimas gracias por estar con nosotros, los dejamos porque sabemos que, bueno, ya están todos preparados para, bueno, esta gran presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.